¡Viene hasta allá! ¡Va! ¡Ay, ay, ay! Un buen bagrecito. ¿Tiene uno ahí? ¡Hola a todos! ¡Muy bien te alegres! Yo soy Duby y estamos acá, súper lejos de la Florida, de mi casa, que el viejo Gilmer me invitó a hacer una pesca que yo nunca he hecho acá y es la pesca de striper. Acaba de caer un tremendo palo de agua, como le llamamos nosotros. Llovía bastante y pasaron muchas cosas bien cómicas estando allá cocinando algunas cosas y eso va a quedar en el video de Gilmer, así que chequenlo en las descripciones. ¡Viejo! ¿Pique el striper o no? Su primer striper, bueno, no voy a decir nada, pero la pelea de eso es bastante buena. Muy buena, así que esperemos que tengamos suerte. Estamos esperando que una de las puertas se abra, una más porque solo hay una encendida ahorita. Lo que vamos a estar usando es eso, carnada viva. Esa es carnadita. Oh, pero eso no, ninguno. Ninguno de eso se puede usar, todos se tienen que soltar. Todo eso es ilegal. Bueno, la Plugio si se puede usar como carnada, pero los rayaditos eso no. No, ok. Están esperando que se abra una de esas puertas, hay dos abiertas creo, o una abierta. Y en un ratico, a las 2 de la tarde, dice que se abren las otras. Eso va a traer mucho pique, pero vamos a empezar a picar. Y mire, el viejo Gilmer ya está listo para tirar, no pierde nada de tiempo. Así que, vamos a capturar algunas carnadas vivas acá. Y de ahí entonces vamos a empezar la pesca de striper. Da muy, muy buena pelea este video, va a estar súper emocionante. Espero que te guste. ¿Cómo se llaman? Se llaman striper. No, esto es... O sardinas. Sardinas están, llevamos un rato ahí, estaban perdidas. Las encontramos, y ahora vamos a tirar. Bueno, la encontró, la encontró el amigo, y yo no estoy tirando. Esa es la de la suerte, me dijo él. Vamos a tirarle para allá. O sea, la técnica es dejarla llegar al fondo, y hacerle un... Ahí está, ahí está, y está bueno, y está bueno. Bueno, bueno. Mira qué cabezazo. El viejo se lo está perdiendo. El viejo se lo está perdiendo. ¡Hijale! Primer tiro, me dijo que era el de la suerte. Y ahí está. Viene para acá bastante rápido, no creo que sea... ¡Oh! Da bueno, buena pelea. ¡Qué rico se peca aquí! ¿Eh? Se lo llevan, ¿ustedes lo quieren? No, vamos a sacarlo nomás. ¡Viego, ya se está perdiendo! ¿Qué sacó? Un bagre bueno. Vamos a ver si... Aquí está, ¿me? Se agarraron carnadas. Un montón. Un montón. Un montón. De diferentes medidas. ¿A dónde? Hasta el fondo. Estaban más para adentro. No en la orilla. Y le doy yo la... Le doy yo una salida aquella. Le digo, ten, mirá qué es de la suerte. Mira. Primer bagre. Es lo primero que hemos sacado. ¿Pegó? Se le fue. Está picando bastante bien. Este no lo vamos a guardar. ¿De qué me estoy perdiendo? Se lo están perdiendo. Se hizo daño el pescado... El pescado... El pescado... Paco. ¡Joder! ¡Ya se! ¡Ahí va la suerte! ¡Ah! Se perdió. No lo quiero. Esta es mediana, mira. Esto es bueno. Gracias, gracias. Ya no se la voy a enseñar porque... La voy a perder. Lo voy a ir. Basta. Están... La bagre... Bastante activa aquí hoy. Vamos a ver si es otro bagre. Striper es lo que nos vamos a buscar. vamos a ver, voy a tener que tirar un poquito más a los hondos a ver si estamos acá ya es otro bagre lo vele que me salió la ropa el sexto bagre pero ni modo mi gente miren esto, puro barrio lo que me estamos pescando hace un momentito hicimos una buena pesca de striker ahora me quieren picar, vamos a ver si pescamos algún otro vejo saque uno, saque uno, ahi tiene, se le fue viejo un bagrecito vamos a ver que pica ahora no esta tan grande pero esta dando rico buenos cabezazos no sera de los mas grandes pero se pica rico aqui la pesca es rico un buen bagrecito no es lo mas deseado no es lo mas deseado pero esta divertida la pesca vamos a soltar por ahora estamos buscando solamente los striper asi que miren vamos a coger otra carna vamos a engancharla por los ojos oh apparently por cualquier lugar entonces y vamos a tirarla lo que me dijo Hilmer fue dejarla caiga al fondo que clase de bagre se hundio ahi ir fondeando basicamente ah ha 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 buena ah ah man estando ahi mismo se me rompio se me fue por pegado al tubo y lo rompio ah ah esta peleando bien 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 ese ni modo vamos a sacamos otro ven se nos fue ese vamos a tirar de nuevo con otra barca ah este estaba bueno ahi esta ahi viene algo no es muy grande por lo que veo esta nadando diferente cae siempre los bares se me estan tirando para la izquierda uff esta peleando este esta peleonero este vamos a ver este vamos a ver que ya ah ah man ah ahi viene ah 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 me no ah 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 del ah 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 un sniper de 10 libras Bagre está lleno, está como un bagre está bueno, está como al mismo tamaño que hasta aquí bueno, segundo pez en un ratito lo llevamos en el show viejo su error que yo cometía era darle un alón y darle un muy rápido para adelante así Dios me dijo que es un aloncito ¿está bien? ¿está bien? ¿me has tirado siempre? ¿está bien? ahí está ahí está ahí está una picada buena vamos a ver que será vamos a ver venga chiquito está rozando algo ahí tenemos que tirarme las piedras están todas las piedras revalosas como un bagrecito ahí está un bagrecito lo que viene bien, otro bagre hay varios bagres la verdad he cogido como que tres o cuatro bagres como el tercero cuatro bagre a ver si cogemos un striper lo que andamos buscando y vamos a ver vamos a ver Allá vamos Allá hay otro Allá hay otra picadita Un momentico Uno sándalo más grande la verdad Ok, vamos a ver Vamos a ver qué Oh man Bueno mi gente vamos a terminar el video realmente Estaba en busca de striper Y pesqué una pila de bagre Fue lo que pescamos La pasamos súper bien aquí realmente Pero no Tenemos que venir otro día Por acá a la revancha Como quien dice Así que si te gustó esta aventura Dale like, suscríbete Y nos vemos la próxima aventura Definitivamente tengo que regresar por la revancha Dan buenas picadas Aquí el viejo Gilmer Sacó buenos buenos striper Va a estar en la descripción el video de él Eso yo sé que hay buenos ahí Tengo que mejorar mi técnica Praticar un poco Y venir de nuevo a la revancha Así que Hoy no se nos dio puro bagre Eso sucederá más adelante Vivimos en un mundo donde cada día salen cosas nuevas Y nos asombra la nueva tecnología Y nuevos inventos del hombre Pero todavía hay muchas cosas maravillosas Creadas por Dios por disfrutar Te exhorto a salir por el pasto mundo Y disfruta cada río Cada paisaje Cada atardecer Y prueba del sabor de la tierra Ya que hay verdadera satisfacción en ello Y cada vez lo disfrutarás más En eso hay sabiduría